¡Bendito sea Dios! ¡ zien los caballos grandes! porque los caballos desde el้ synagogue vs.,, cong unannz y él conмиin de dos esos unahingya r acted Na кроме de tener de tres nombres ¡venga com pa que camine! ya viste aquí los caballos pon la recimo Y eso me impactó. Y me llego a donde estoy río, allá baja el puente, si no hablé de verdad. Eso tiene el coño, como usted lo sepa, en el ser puente. Y yo me llego muy de valor, dejé las vidas en mi casa para pecar. Me rodea, digo. Y se provocó, no es una esqueta grande. A lo que hicieron, que se me desparruyó conmigo. Y yo les dije, mejor vámonos, porque en caso de pérdida me paga. Pero bañarme, hermanos, que quizás te pueda bañar en una piscina. Quizás te pueda bañar en una piscina, pero yo no puedo bañar en una piscina. ¿Qué? a 2 a 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 el río el rango el río el río el río el río oa no e a la oportunidad que ya estaba delante de mí el padre que la montaña es lo que vas a escoger hágase conmigo ahora se va pronto ahora sí una perdida esa duda mi amor que te pueda abrazar caminando porque aprovechar de afuera y cuando me agarré una conciencia me dije varón me voy a llevar una sierva que un sierva predicador te lo manda también gloria a Dios voy a ir con uno a ver si la sabe cosa a ver si la sabe cosa cuando yo estamos para ellos llegamos a esa sierva hermano yo ahora lo que le ahora ¿sabes usted? ¿te quiero que yo lo hago? me voy a ir con uno para que usted la que le voy a ir con uno y cuando yo la veo puede sentarse su sueldo cuando yo la veo soy un hijo de Dios pero yo conozco esta mujer viva conmigo viejo viejo ¿sabes? ¿sabes? era un puerto día de campaña, yo estaba tomando porque ya meto en mi casa me sentí a mi esposa con una novia rara me traigo con el sombrino de la alma, que no está pasando lo mismo pero qué lindo que todavía irme y más sobre todo se va a usar el polio gente que ama de rima, gente que ama de falta de río sin que todas las personas no rima, sin que todas las personas no rima nada y esa mujer se me enteró y me abrazó y me dijo tranquilo porque Dios está contigo y me dio una palabra profética, la cual la tengo en internet a ella, junto conmigo, a ella me abraza porque la gente me va a dar el mal, es que me va a dejar eso yo estoy aquí cuando el día y el pastor se hambre, que a veces me va a bajar y el pastor va para el lugar, valor es un pastor valor, ¿no? si te ves el pastor o la pastora, que lo sea pues ya se cortó el vuelto, hermano pero el vuelto puso la sangre aquí a los jóvenes ya que se ruiría y venga vamos a limpiar la cama de la pastora vamos a limpiar la cama de la pastora vamos a limpiar la mano de Dios porque toda la gente me la fue con ustedes para avanzar y para que se vayan a ir conmigo y fuimos a entrar a casa de esta mujer, hermano y yo paso una experiencia aquí esa gente nunca había montado un caballo el mundo empezó a montar un caballo para probar eso levanta la mano de que se haya montado un caballo aquí Dios mío, cuánta gente que monta un caballo me ha comido, capatín, 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 capatín ¿qué haces, capatín, capatín? pero el Santo Domingo yo nunca se le monté un caballo y yo me prepararon así y yo salte de la silla y la arena arriba ¿cómo que lo llaman los que le ponen en medio? ¿cómo? el aparero la cruzaba y caí con este pie suájito y me paré y me acomode cuando me monté ahí y ya te estoy de ver más a mí se me metieron los tembloses y 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 me metieron los tembloses de lo que hago también el centro y yo yo quiero invitarlo en detalle a la voz a un vez a la luz 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 yo creo que me sube de alante con la de la vida, está aquí adelante, a tanto que era no comí vamos a la boca a la boca Daniel capítulo 4 versos en el nombre del Padre en el nombre del Hijo, ni en el nombre del Espíritu Santo, y así conviene que yo declare las señales y milagros que Dios ha hecho conmigo, o sea, tú, o conmigo, y se me interesa en la noche. ¡Gloria a Dios! El pastor me decía que él no sabe si veo aquí en la noche, sabe que unió la España en las palabras de su siervo, y cuando un hombre no habla, esa palabra no se puede olvidar de Dios. ¡Gloria a Dios! Porque dice la lectura, dice que en Mateo 5, 37, 37, escuche, regalo por la marada, Mateo capítulo 5, 37, 37, sea muy pobre así, o no, no, cuando el tema de esto, te mando a ser. ¡Gloria a Cristo! ¡Gloria a Dios! 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 Como le dijo la palabra, Daniel capítulo 4 y su verso 2 y adelante. También lo dice en Romano capítulo 1, versito 16, no me avergüenza del evangelio porque es poder de Dios para todo aquel que cree yo quiero hablar de alguien alguien que tuvo que parecer mucho para conocer la misericordia de Dios el científico habla y dice que como el Dios tan grande que como el Dios tan puro puede matar al niño y sabe que no lo mata a nadie la gente que se mata a sí mismo y sabe que hermano yo nací en el Guandú en un barrio donde me ando en cosas esta noche que son cosas hermano que yo las arro porque Dios me dijo que tengo que hablar esta noche pero si me hace de que no hay por mi cuenta tengo 5 años para hablar de esto porque yo hablo cuando me dice que sabe cuando me llevas el pelo en cadena cuando me vas a ser cosa grande hay que hacer lo que no es igual ahora no se animó hay que hacer lo que no es igual es que no es igual si no es igual es igual no es igual al revivo el que no es igual al revivo hay que hacer lo que no es igual a la red ¿Cuánto le pidió, amor, a favor? Sí, ¿cuánto le pidió? ¿Eres a muchachos? Está crecida, está cría y bien comida. ¿Qué ando de pie? Si tocamos que el delente de ella sea, esa brisa había tenido una puerta. ¿Cómo yo habría que me quitársela ahora? Si con el delito no se la quitaron. ¿Cómo te voy a querer? ¿Por qué? Yo ngày 1.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000. No y зап Guardian Smith, no seavour a nadie, no se거야, no se complicaba. Questa patina, tiene una tiapo, no seonga, no seacie Fabian Smith, no seí abandona, lo hará. a a y en el barrio yo recuerdo que me dio una pena mi hermano cuando era bebé de 12 o 14 años, me mandaba a montar a la marihuana y él tenía que porque él tenía que haberla creación tenía que correr de gente. No se tuvo contra, no se tuvo conmierdado. ¡Fuego! ¿Sabes por qué te equivocó, hermano? Porque todo lo va a tomar en parte. Si tú estás trabajando con la roja, ¿por qué la gente dice el mismo tiempo? ¡Que no se apague para ir! 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 Dios me mandaba a cortar la roja. Dios mío, me dio una pena. Mi mamá, hay algo que no sé qué es lo que pasa con mi mamá. Mi mamá, mi mamá de un lado nace, ¿sabe qué es la que se lavaba mis zapatos? Y me engañaba la montaña. ¿Y sabe qué la hacía? Le tiraba el vestido. Le tiraba el vestido por abajo de la puerta. Lo que pasa es que el niño, lo que no quiere evitar. ¿Y sabe qué hacía? Le tiraba el vestido por abajo de la puerta. Le tiraba el vestido. Le tiraba el vestido por abajo de la puerta. Por abajo de la puerta. Así es que ya le está usando a mi hermano. Le tiraba el vestido por abajo de la puerta. Por abajo de la puerta. Dios mío, Dios. Y cuando el sacerdote le juraba lo que ella no ve, dice, dice lo que intentaba que le entraba en la casa por abajo de la puerta. Pero esta es la mona que se enamoró aquí. Y le tiene muchas cartas por abajo de la puerta. Yo recuerdo un hermano que yo he hecho una carta terrible. Y un varón que trabajaba en el aeropuerto de los Américas. Estaba enamorado. Mira el amigo que estaba enamorado. Y él fue allá de la pastora de un día y me dijo, varón, yo quiero que usted me haga una carta de secundaria. Porque voy a buscar una muchacha para lo que es tú. Yo hice mi carta y se la hice, hermano, la carta. Con mucho amor. Y yo tenía una fila parada. Y por coincidencia de Dios, era el varón que viene bajando. Miren, venía con un zapato azul. Con un pantalón azul. Y con una camisa azul. Y me lo único que se veía era la misma que era tierra. Y sabe que se traen de palo a todo esto. Y sabe que pasó con la carta que venía. Se consultó la muchacha. Pero qué le importa que me den una carta sin acuerdo a la voluntad y no tome el proceso. A la pobre que se quede casar, ¿qué le intenta hacer un beso nuevo antes de casarme? Si no me caen, ¡Anda va a jugar a la coja, Dios! Mi hermanito mío, me dio una pena y me dijo, me dijo, no voy a cumplir ahí. Y si tú no llegas, antes tú has salido así. ¡Prepárate! Y sabe que no sabe el diablo, pero sabe el que soy el entrenador, ¿verdad? Háblenme los viejitos, ¿verdad? Yo me estaba en el gobierno de la paz, ¿verdad? ¡Eh! ¡Eh! Y sabe que me salía de casa y me lo sabía que me pegaban ahí. Hay un viejito, o sea que hay un viejito que no lo conoce en el barrio, que es un malito, siempre tiene. Me pide que no creas llamo lo que soy el entrenador, ni dañado papel. Me pide que un barrio, me llené a mi casa. ¡Aquí está! ¡Pero el diablo fue tomando mi mente! ¡El diablo fue tomando mi vida! ¡Alevaros a Dios! ¡Por que me llené a mi madre que me llené a mi casa ahora! ¡Te va a pasar que un barrio! ¡Por que a Dios, como la mamá, mamá, mamá! ¡Venga a mi mamá! ¡La hija de ellos! ¡Y tu madre es un cabrino! ¡Y cuando fuera, no! que tú crees, que sea volada, que tú crees, que sea desviado, que lo que pasa con tu chico, me lo meto en el cabello con una cerveza, ahora te lo vayas a esta noche, a esta noche, me lo vayas a esta noche, abusando con tu chico, acabando con tu chico, mañana quiero ver una canción, claro que no voy a ver una canción, abusador, abusador, me lo vayas a esta noche, ¿sabes por qué tu y la gloria? Porque yo me robaba tanta panorilla, y mi mamá me lo abruzó, por eso no fui la gloria. ¿Tenés que yo me quería ver mis alatiles? ¿Tenés que yo me quería ver como yo estoy en el mundo? ¡Ay, que yo te vi conmigo, de verdad, yo sé que te vi conmigo! ¡Eso no va a ser hermano! ¡Yo te quisiera hacer a mi familia, mierda! ¡No quisiera cargarle cosas en el pueblo de la sala! ¡No hay habitación! ¡Eso es con los hermanos! ¡Oye, quita Dios! ¡No! ¡Eso es mi familia de multiple! ¡Y si yo me apongo la madre, que es tu madre, pero me voy a hacer tu alato, 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 alato. ¡No puedo comer que hay gente que tiene su malte en mi mamá! ¡No puedo entender, que no había visto la historia de ella! ¡Gente, абra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra. ¡Aa-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra. ¡Alguien está pasando una con un respeto a la ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra. En una ocasión, en un yacero de Higüey, había una muchacha que flotaba, yo había con un guardia, y yo, y dejaba las almas, y dejaba murciéndose, y ella estaba en una esquina, parada, estaba la que no se movía porque ella era ella, aquí se salve tuyo de salvación. Y una, Dios me tomó, y señaló una muchacha, con la señalé, cuando salió yo, no sé cómo, salió volando, y se fue más volona que ella, porque ella voló el de la naturaleza de Dios. Y cuando me ve, ¿sabes que yo era una muchacha que estaba? Yo no sé, hermano, yo le he querido esperar a lo que él hace. La jovencita me caía arriba de la muchachina, que la tocó con un fruto. Y cuando estaba en el piso, yo me diría, ahora es que tú nací, porque no fui yo, fue Dios que lo hizo. Sabemos ustedes, jovencita, soy yo, fue Dios que te귀 Vquierda, su amor, con tu vida. Sabéis porque no soy un descarga entonces con un agujón que ni estaba en casa, ni estaba en casa por ella. Pero te dijes bailar con mi salvación, que regrese duro debajo del PROPA. ¡Mu interusses! ¡Mu interges! ¡Llf! ¡Mu inter있ütün trabajos! Los hombres te lloran, el mañana te van a coger, porque no son prácticas que te amaran toda la vida. ¿Por qué los hombres matan a mujeres? ¿Por qué la matan? ¿Por qué la matan? Porque el hombre que se apasiona, es mucho verano, el hombre que se apasiona mata, al hombre que ama y no mata a mujeres. ¡Ayúdame hombre! ¡Ayúdame todo! ¡Ayúdame todo! ¡Ayúdame todo! ¡Ayúdame todo! y el diablo tocó su timbre. Yo te adoré a un hombre suyo que le decía al diente, que sabe que en el tiempo mío se usaba mucho de la Yolta, y más de eso bajo, hicieron una competencia terrible. Los homensitos tienen que agotarse como homosexuales, y me ayudaron a hacer mi vida. Yo soy un hombre que yo como mi esposo, y a veces tengo que humillarme como una amiga por el piso, porque lo que ella hizo conmigo, me dice porque yo se lo tengo que ver. Porque ninguna mujer se va a hacer con el hombre con la boleta, ninguna mujer se va a hacer con el hombre con la boleta, ni se meten en la bomba, se va a hacer con el hombre con la boleta, se va a hacer con el hombre con la boleta, quince un hombre con la boleta, lo que encantan de ellos, porque esa es del mismo, cuantos tenés de Saras, no acá les seguían, assisting para su filmación. ¡No me soOOO! ¡Gracias! 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 De todas buenas notas. De todas las notas... En ese tiempo, encerque a los anuncios, pero este nuevo gasolina. Un carcelero, ¿son? ¡Es de nuevo gasolina! ¡Gracias! Bueno, cuando vino, decía que el chamacón de caña... yo comía caña. Yo recuerdo que me agachaba en el chambacón, como una madre en mi casa, como un padre que me parió. Yo nací a comer en el chambacón, acá estoy a comer en el chambacón, yo tomé en el chambacón y me tocaba con los otros palomites y comenzaban a coger la carne. Y me acuerdo que me daba en la mano un infierno en la boca que me hizo un poquito en tanto lo mismo. Yo recuerdo que me había guardado en la mano en el chambacón, me tocaba en el chambacón, me tocaba en el chambacón y me tocaba en la mano un infierno. no 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 lo que quiero decir lo pongo es un par de cambios y se puede ser yo no quiero estar de este tipo de niños más porque yo sé que yo tengo que volver a hacer daño y yo me siento renovado para hacer daño yo soy un hermano para darles vida, tengo todo un asunto que estoy a ver de mi mamá, pero no voy a hacer hermano, no voy a hacer algo hay tiempo de guerra, hay tiempo de café, pero no sé por todo, me pide aquí me dice el muchacho dime, ¿qué tal? ¿no es lo que yo? ¿verdad? ¿no es lo que yo? ¿no es lo que yo? no le vale más caliente en ese tiempo entonces vamos allí, domina y al domino, vamos allí vamos allí vamos allí vamos allí ahora se conmigo nos vamos cuando pusimos la galería del mar y yo me dañe ahí y yo también con la culpa ahora tomarte una persona que te va a poner lo que tú quieras y como yo quería como yo quería personas de contagio como yo quería para el partido de contagio yo quería las chocas yo quería que me haya ganado a la situación cuando viene ¿sabes dónde viene? viene como homosexual y me dice aquí está tu banco ¿bien? el doctor me mire en serio yo no me robé sobre el evangelio porque es un hombre tan fuerte amén y se me cuenta que el homosexual era un tipo elegante alto y hermoso no he venido libre ¿qué es lo que era? yo quiero en plena el drama ¿qué más no quieres? quiero un pantalón con Nacho ¿pero qué más no quieres? también quiero un pantalón con el mejor con Nacho y yo quiero que me vaya a cantar si me va a tu objeto que ya no había otra vez de hombre me había un loco que hacía el diablo pero como yo estaba en la mano del diablo yo quiero en la mano del diablo gloria a Dios Dios y miro gracias Señor gloria gracias gloria a Dios y el hombre me tomó siendo un bebé yo no me he mandado atado a ese demonio yo no voy como el santo y yo recuerdo y yo recuerdo que mi familia me comió asco yo recuerdo que en todo el mundo no quería saber de mí mi hermano yo me empujaba con este un obsesor de cierva miraba una que me puso y 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 yo pensaba que estaba bien y me puso 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 no lo puedo ver el gran del rey como al día el gobierno de la ciudad yo recuerdo que en una ocasión una hermana del día de la noche me llamó a la habitación de su casa y a mí me dijo franco no sabe dónde fue yo sabía que mi madre me dijo mi hija a la paz no oculta el arco abuelo a mi hijo y el hijo no sabe que es que no se ve suave que vamos a llevar me dijo que vamos a la iglesia que te voy a llevar pero era algo que tenía yo clavado en mi corazón y el hijo no sabe que es que no se ve suave porque es lo que te vio andando un tío yo he tenido un tío hermano un tío que vio a la iglesia cuando es lindo que después de este vuelo que yo me he visitado en el cielo normal de esta vez en el truco de 5 años y con el pueblo de este lugar y con el pueblo de este lugar y con el pueblo de este lugar y un miedo a la cierta y este maljano cuando ya río y más tarde no esperarlo y la maljano yo me tengo una maljano y una maljano que yo a la iglesia y yo me hablo y me digo a mi hermano le decí a mi hijo en el caso de los demás, ¿por qué no se compone para que no creas? Porque lo que voy a decir es que no hay. ¡Hala! ¡Y en la primera deliria! ¡Por tanto! ¡Por que esa dura! ¡Es que no se trata de decirle! ¡Porque Dios me ha dado al bajo! ¡Hala! ¡Hala! Bueno hermanos, el tiempo pasó, voy a volar un poco, porque sé que el tiempo abarca. Yo recuerdo que en una ocasión, yo andaba en la calle, yo andaba con una funda, hermano, yo andaba con una funda, yo andaba con una funda, y yo recuerdo que yo recuerdo que, estando en la mina, yo andaba con un muchacho, con un caco, yo andaba con todo el perú en la mano, Y yo andaba con una funda, la 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 4 4 4 4 4 1 2 2 2 pues hay que pasar ahí, pero vamos a comprar una, que seamos, que nos dijimos, a ver, nos comimos que no se queremos a ver, y yo, patá, completamente rico, es bacana, la voluntad es bacana, lo que es bacana es una vaca, aquí nos ponen a la persona que estamos aquí, que la seamos con Dios, y cuando salgo, no hubiera visto que había llovido, y ahí se ha hecho una sola para delante, tú sabes que lo delincuenta ya, se robó la tapa de la comida, y la ven en el coño, y yo voy caminando con todo bien, y su hijo, parate muchacha, parate, parate, está caminando acá, no me da como su vida, camina como su vida allá, con un suelo, con un suelo, un diametro, es para un aplauso a gente que nos ha permitido. Y ya tengo que ir en el coño, y cuando voy caminando algo así, parate, me caigo y me quemo, y la pierna, esta misma pierna, porque me trajo, me caigo, me caigo que un mollo lleno de agua, que sabe que el pie en agua, Y yo no me siento en peligro, ¿qué es, fue? ¿Qué le pasó? Cuando me paro, yo salgo con mí, con mi piel, no me pasa nada, sin con mi ropa, a las 5 minutos, a las 5, a las 6, 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 a las 6. Pero puedes decir ¿Pero, mero, DC que era la quite? Me empezó a tomarme y yo empezaron a hacer un millón. Me empezó a bebell stal nacional. Me empezó a saber?, me empezaron a salir pa la calles. Yo no sé los que estaba manteniendo, ¿cierto? Hay que visitar depermos de los libros que se llama, me decidí! Ay, Ciao. algo. Yo creo que me da pa' ir de ver moviles, mira, le. Le taza, taza. Le da la ciudad a ti. Eso es el grano en casa, nunca se ha acabado en tu casa. ¿Sabes qué es la silla? Como que alguien quiere poder, me tiene cuenta de la magia, a la magia, yo te he venido a un llamado a tu, pero tú te vas a dar esa puerta. Yo te vas a dar cuenta que tú no vas a dar lo aprendí, pero rápido. Le comienzo. A ver si comienzo. A ver si comienzo, a ver si comienzo. Pero mire si ha tenido que ir a la magia, me ha pagado, ¿ves? ¡Solte! ¡Daleano y Isabel, eso! ¡Dio está bajado! ¡Por qué no me voy a ir de toda la de tuve! ¡Ah! ¡Cambio! ¡Porque no me voy a ir de toda la magia! ¡Oh, oh, oh! ¡Es no! ¡Cállate de toda la magia conmigo! ¡Eh! 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 Si Dios permite este mensaje, yo te voy a dar una pregunta. Hermano, yo sé, si eso no va a pasar bien, no me imaginas. Estaba de estaría, yo me estaba llamando, también dice que quiero ir a la voz y en el pueblo de hoy. Y cuando yo estoy acostado en mi casa, yo les cuento que yo la pago en pantalón, cuando ellos usaban la gente llamando yo. Yo lavaba mi pantalón a las 5 de la tarde, yo lo lavaba. Yo me abuelvo porque de más saludos. Y ahora para atrás, para atrás, porque yo me salvo de otro lado. Y cuando yo la pago en mi pantalón, 48, ¿escuches? Para ponerlo para medirme de yo. Y me lavaba a las 5 de la tarde, para ponérmelo para dormir en la noche. Yo lo lavaba. Y me lo ponía y salía para acá. Yo salía en mi casa. Yo recuerdo que la ventana, llegué a estar en mi casa, ya estaba cerrada. Y yo tope y no me abrié. Y como no me abrié, yo me cuadrié. Y dice... Pero nunca yo pensé que el pie que lo escuchaba a casa para hacerme en la noche, yo me iba a mirar. Sí, sí. Pero no había pues. Así, así. ¡Franchi! 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 ¡Oye televisión de detalles! ¿Eso es eso? Porque me estaba matando. Me acordé y me levanté domingo a las 5 de la tarde de noche. el padre me habló en la concatención a las 10 de la noche del sábado mi hermana se levanta y me dice ¡Franchi! que se te ha ido si te ha ido el que mi hermano le diga que yo he ido a morir en la calle es un vestido y familia que no es la cosa que yo quiero y el que está yo quiero que es otra cosa que tú tú eres otra cosa que tú y después lo que me levanté cuando me levanto encuentro con mi hermana la que más me amaba me dice hay una pasora que va a ir a mi hermana digo ¿cuál es la que vengo? esa digo, préstame, la pago una vuelta a ver cómo está y me dice mi hermanito no te va a ir a la pasora no te rompé y yo estoy pensando en tu cosa dame la pasora aquí a la pasora le pregunto la verdad por el sí pero padre escucha la voz de su padre y digo dame la vuelta a la pasora y vuelvo llegando por la pasora tiene un padre conmigo ahora sí conmigo ahora voy a morir así y me pido una caja de un noventa no resulto yo nunca pensé no me pido una caja de un noventa no me pido una caja de un noventa rodando no me pido una caja de un noventa hermano la gente se va a la tienda al de Dios de un hombre para que le hagan y me pido una caja de un noventa no puede ser terror por ahí se mató, y luego por el botón carrujado, le mató a las calles, la respuesta es que el pecado va a la esquina en el mano, le dice al menado que por favor de estar en el trabajo ya, cuando ve el piso que se echó en las calles en el mano, entonces es una esquina en el mano, y cuando lo veo, me encontró con un chamán de frente, ¿sabes que me rijo para la gente que dice, pero me prometo de eso, ¡ay, no está mal que se entiende a cojar un labio! ¡Sabe que me ayudé! ¡Ay! ¡Ay, Dios! Porque la gente que me llama, si no te vienes en el pueblo, porque la gente que te va a hacer a Dios, la gente que me tiene tiempo de bendición en la comunidad, si sabes por qué estoy aquí, para que voy a cortar esto, para que te voy a... ¿Por qué me ha imparado? Porque la tuya encomia de vosotros, porque eso también lo me llama a mí. ¿A quién? Le damos camión de frente, todo es algo, como un montón. No estaba tanto para mí, que en el alto no le pasaría conmigo, ni nada. Cuando yo caigo en un piso final, yo recuerdo que acá con el piso no está viviente, yo no quiero, hermano, que creerme que un sueño me vea que estoy siendo, yo recuerdo que llevo en el piso, y yo recuerdo lo que está pasando, yo recuerdo que un sueño me quedó conmigo, me mando hacer un sueño, Esto es verdad, sabe que paso las manos, el suyo me dijo, qué así quiero, ve de acá, para la mano que se ha vido, para mi nube se ha vido, que tu nube se le diga. Y yo le digo, no, esto es un sueño, y yo sé que me voy a parar aquí, me voy a caminar. Y yo llevo en el hotel y yo así, cuando me lo he para atrás, llevo el camión que me dio, me lo reconocí. Y cuando la pasilla me llega para adelante, yo no quiero menta porque sé que algo me ha acontecido, yo no quiero mirarte porque sé que algo me ha acontecido. Yo veo una mujer que va a ver una semana y se la placa y me abraza y me dice, ay, tan joven que yo tengo 21 años, yo soy la que me ha visto la vida, no creo que debemos poder caminarlo en la calle, tú no sabes qué puede pasar, vos no te voy a contar, y cuando la mujer te abraza y me dice tan joven y me dice, ¿cómo tú te llamas? Y me dice, mamá, estoy llorando porque el hombre decía guapo, pero ve la verdad que fue una salta y una mini. Hay hombre que sabe meter el cuchillo con la basreota, hay hombre que salga un tiro hacia el mar, lo que está suelado, pero el poco sabe matar a quien lo manda a matar, si el muado te manda a matar, matalo a el pueblo, alabalo se abrió, alabalo se abrió, cómo se lo mata, acertando al centro de esta ropa, alabalo se abrió. Hermano, cuando yo me pido, soltame en el piso, la mujer me está abrazado, y cuando yo me pido, y 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 yo me pido, un hombre muy orgulloso que decía, a mí no, a mí nadie le mata, no sé tanto cómo no en la casa. Así me decía, me la calle, me lo mató, me guardé tanto cómo, porque siquiera porque se lo encuentro de la gente fama, se encuentro mucha fama en el mundo, pero cuáles son los sacos y sube, no se una fama. A la gente no es combativa, 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 Yo me río, yo me río, yo me río, que yo veo que esta planta del jefe está mirando. Yo le digo, cuando me vengo que veo que esta huesa de aquí, mi huesa de aquí, me tengo volteado para afuera, en la cara. Y yo le dije, ¿a dónde está mi mamá? Debo ver si yo voy a hablar. Y en ese momento, yo conté que mi mamá no, porque me he sufrido. No me he tocado y me he confirmado en el tuyo. Al capítulo de la espada de la verdad, me tengo que ignorarte en la cama. Me tengo que ir a sufrir en la cama. Mi gane y miro, a dónde está mi mamá. ¡Gloria a Dios! Se levanta tu mano, me impaga la caja de la choza. a a a a a en el hospital y un peño en el barrio con suena Padre tú que vengo escuchando prepara esta noche para tu corazón Padre tú que vengo escuchando prepara tu corazón que me hacía la mujer 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 ¡No! 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 Me llevaba la de lo contrario. ¿Por qué tengo que hablar de la mujer? Porque soy más duro que he podido ver la mujer. El fruto de mi cama... ¡Oh, sászala mar! Tú sabes que mueras porque no soy tu mamá. Mi madre me acerí así, me voy a ir a dar una cama, me invitaría en una cama que al otro lado... e me voy a ir a recibir la mujer que me trae la mujer que me trae la mujer que me trae la más. ¡Dónde está mi mamá! ¡Dónde está la gente la mente mía! El diablo me vive en mi ocasión y tape la vida que tú eres un gusano. El diablo me vive que no vale la pena. Gloria a Cristo. En esa habitación hay una chava que estaba poniendo así. Y si hay que me divierte algo, yo te acuerda porque yo te iba a cantar la luta. La verdad es que no soy un hombre que es un hombre que es un hombre que es un hombre. ¡Gracias! Gloria a Dios. ¡Gracias! En ese de la nariz, el varón, cuando va a escuchar de lo que yo siento por los discípulos del testimonio. Porque esto no encuentro cualquier vergonho, no encuentro para que me invito tampoco. A mi no me habla, pero me gusta hablar de esto. Yo pienso mucha de mi madre que ha limitado esta cosa. ¡Gracias! 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 Fue a mi cama, al día y medio, se me puso el mundo de la cama. Estoy de la noche que hay gente que está encaminando en la calle. Creo que porque son los papas útiles mejores. ¿Sabe que no tenía? Yo tenía 15 años con mi cuento y con los amigas. Entonces, acuerda que alguien me dice que tuviera una vela caja. Acuerda que yo ni nada, pero yo ni nada. Los amigas de los amigas de los amigas de los amigas. Unеровone, Amigas a lo largo del dioesto y méde los amigas... Se coopera a mi casa, Dios. Por si se refiere a tu abuelo, amigo. ¡Santo aleluya! Conozco en el año pasado un promedio delhole muy 뒤. Venga una... Árbada, vinclada, bruicalina, eguina cristalina... Un medicamento que contaba 1.500, había que ponerle uno, pero decía a día. Yo tenía un cuñado que yo no tenía la rueda que se convirtió. El cuñado mío trabajaba en el hotel Santo Domingo y él se le solicitaba tratando el medicamento porque yo iba a morir sin medicamento. A mí me entraba y salió contra la emergencia y cuando me entraron, un doctor me tomó para alterarme la emergencia y yo no sabía que llegaba el médico a la valilla y había portido la risa. Yo recuerdo que llegaba la gente a la valilla y me casaron y me entraron a una valilla y como yo era una basura, como yo era dinero, como yo era una pena. Si tú no concordas de la gente con un millonario, como yo era un sexo, un asqueroso, un mundo sano, si la madre me viva el secreto de un desano. Yo soy lo que me pusieron cuando te salió para la porra. porque tengo que hablar de las mujeres, porque una doctora, y si esa mujer, se levanta algo, es mejor el año poder de España. ¡Gloria a Dios! Y que el hombre no siente lo que la mujer siente. Y yo decía doctor, Manuel, el que usted me está haciendo. ¿Sabe qué me decía el doctor? Es una droga de determinación en Cristo. Y yo, por eso yo cuando voy a los hospitales, yo vengo a los hospitales, yo vengo a los hospitales, yo vengo a los jóvenes con caluchas de noche, y ya ves que me dicen el pastor, venga, ábrete, que no aguanto, no lo voy a que echar a la tienda. Y yo he conseguido usted la tienda, te le dio como una madre que peleara. ¡Ay, me dijo aquí! ¡A ver qué es lo que decía! ¡A ver qué es lo que decía! ¡A ver qué es lo que decía! ¡No te quiero ver! ¡No te quiero ver, señor! ¡No te quiero ver, señor! ¡No te quiero ver! ¡Suscríbete al canal!